¡Ey yo! ¿Qué onda el Mr. Meta? Yo de nuevo aquí en el Terraria y pues nada ¿no? Ya voy bastante equipado, como les dije iba a ser episodios pues no minando, voy a minar un poquito nada más y este pues nada en el siguiente episodio voy a matar al ojo de Cazulu, si es que puedo claro, tengo bastantes cosas como este chakra de espinas lo encontré en un cofre dorado en una biblioteca de esas ocultas, este lo encontré en un cofre de arriba de los normales, es para regresar a la casa, pues nada ¿no? Llevo la armadura de hierro equipada y la de plata solamente si a la vista ¿no? de vista, cuando la tenga completa me la voy a equipar ¿ok? y bueno vamos a picar por acá, me estaban diciendo muchas cosas de que de que de los episodios pasados que subí de Survival, digo de Survival, de Terraria que no sabía pues nada ¿no? Nunca había jugado al Terraria en esos momentos, ahora ya sé varias cosas del Terraria que antes no sabía por ejemplo ya sé matar a todos, bueno no sé matar a todos los monstruos, me falta el último, el del muro de carne pero pues hasta ahí ya sé llegar bien, ya sé más o menos que es lo que tengo que hacer y todo eso ¿no? y bueno vamos a ver, obviamente voy a hacer una voy a hacer una casa con todos los personajes estos de ¿cómo se llama? todos los personajes estos que vienen aquí a Terraria que vienen a vivir contigo y pues nada ¿no? estoy sacando un poquito de oro, ya llevo un poco, 48 que pues no es tanto en realidad solamente estoy sacando oro y plata, la plata pues la quiero para terminar mi armadura de plata y el oro lo quiero para hacer un martillo de oro por ahora como tengo esta arma pues no necesito ¿cómo les podría decir? no necesito pues craftearme otra arma ¿no? esa es suficientemente fuerte para derrotar a cualquier bueno al ojo de Cazulu es suficientemente fuerte para derrotarlo con esa solamente tengo dos lingotes de, dos lingotes dos pepitas de, o sea dos así ¿cómo se llaman? dos de estas cositas de del material demoniaco o demoni... algo así material endemoniado ¿no? algo así se llama este, que sirve para hacer obviamente el pico este, y todo eso ¿no? toda la armadura y todo eso ya sé que, ya sé cómo se hace y toda la onda como les digo, la vez pasada que grabé la serie de Terraria pues no tenía ni idea porque nunca había jugado pero, pues ya he jugado bastante a este juego ahora sí y ya puedo más o menos saber qué onda ¿no? y venga vamos a seguir por acá abajo, como les digo, no, no estoy, no estaba pensando grabar, eh, mientras vino quiero que me dejen en los comentarios si quieren que lo grabe o si mejor no, simplemente me iba a ir así como que con lo más oh sí, oh sí hay bastante, como les digo, solamente me iba a ir así como que lo más importante iba solamente a matar a los monstruos y a juntar a todos los personajes estos que salen en mi casa y listo ¿no? iba a hacer todas las armaduras y cosas así más en concreto ¿no? más que, este, ir a grabar todo lo que estoy haciendo, más que eso ¿no? este güey me va a trolear bastante ahorita que baje si es que logra bajar el inepto y venga creo que no va a bajar así que vamos a matarlo, vamos a matarlo uy, 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 uy bueno también he encontrado bastantes corazones de estos que te aumentan en la vida solamente que los dejé en el cofre de arriba así que ahorita que me maten o o bien que me vaya pues para allá arriba con el espejo este que te regresas a tu casa pues con eso voy a aumentarme la vida aquí ante sus ojos para que vean que no he sacado bastantísimos ¿eh? pero bastantes yo creo que fácil llego ya a la vida máxima con esos y bueno, les voy a hacer una demostración que yo creo que aquí me va a salir un corazón de estos que invocan al cupido que me estaban preguntando ¿de dónde lo sacaste? a mí me salió picando así piedras estas eeeh, no me salió bueno voy a picar todas las piedras preciosas que vean aquí hay otro corazón de estos y lo vamos a agarrar ¿por qué? es muy importante agarrar estos corazones porque te suben vida y ya si cuando no te suben vida te dan bastante dinero por él los que te compran cosas te dan bastante dinero por ese corazón entonces pues yo con gusto lo agarro y aquí hay un pedacito de material endemoniado como pueden ver lo puedes picar con el oro, con el oro, con el pico de oro discúlpenme un poco que me atonto pero bueno venga aquí lo tenemos demonit ore y bueno, ahí viene otro, voy a castrarme el pájaro, perdón y tómala, tómala, tómala pero o sea, esta arma es una brutalidad el chakram de espinas se hace con esporas de la selva y con aguijones de aguijones de estas cositas de avispas, ok es fácil de craftear no tan fácil de conseguir los materiales como les digo, yo lo encontré en una biblioteca de esas que hay escondidas aquí bajo tierra para los que no conozcan el juego encuentras cofres, bibliotecas una de cosas aquí abajo bastante, bastante épicas puedes bajar hasta el infierno y todo eso o sea, está muy, muy, muy completo este juego la verdad es que está muy, muy chingón a mí me gusta mucho este juego y pues nada, ¿no? vamos a ir jugando muerte, muerte ahí viene este güey a castrarme tómala, 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 tómala jo, 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 jo que me matan es que no me he tomado, como les digo no he agarrado vamos a ver si me sale copido no, no he tomado los corazones de vida entonces pues estoy bastante, bastante chafa y bueno, vamos a seguir viendo por acá a ver qué hay espero no dejarme así nada importante ¿no? como les digo este juego está muy, muy chingón es una pasada disculpen, en este video no voy a mandar saludos será en el siguiente lo que pasa es que estoy jugando ahorita son las la una y media de la mañana y pues todo está apagado ¿no? no puedo leer ahora mismo los saludos y bueno, pues nada, ¿no? sí, sí voy a traer más saludos obviamente los que me están pidiendo saludos pues se los voy a traer como les digo es una forma de agradecerles de parte mía, ¿ok? y bueno vamos a hacer esto vamos a ver si nos sale el corazón este que les digo que sale el que te da copidillo ahí está el corazón ¿ven cómo me salió aquí arriba? otro o sea, está bien fácil de que te lo dropeen simplemente picando piedra y pues aquí está este corazoncito lo que hace es que agarras lo pones vamos a ponerlo todo me sirve ahora mismo bueno, vamos a ponerlo por aquí y lo que hace esto es que te invoca un cupido una mascota cupido no sé si ataque me estaban preguntando que si ataca oye, mister, ataca el cupido no lo sé ahora mismo lo vamos a comprobar ¿ok? les parece y bueno, venga vamos a ver acá hay oro oh, qué buena casi me pega esa esta trampa que está aquí hay trampas como pueden ver hay trampas que lanzan flechas es esta la trampa y hay mecanismos así como de cable como de redstone ¿no? en el minecraft y bueno les digo está bastante bastante completo este juego por ahí ya había bajado como les estuve diciendo ya estoy explorando un poco acá abajo y bueno vamos a agarrar esto 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 el espejo este que lo regresa hasta su casa también lo pueden encontrar muy fácilmente en los cofres que están en el fondo del mar ahí también lo he encontrado muchas veces es muy común la verdad está muy padre porque pues te lleva a tu casa ¿no? de un toque pero si es bastante común y bueno vamos a seguir por acá abajo vamos a seguir por acá abajo espero que me defienda el cupidillo ese pedorro oh sí aquí hay otro corazoncito otro corazoncito y más oro a huevo a huevo sin pedos me voy a hacer la armadura pero sin pedos pero obviamente no en el siguiente episodio y bueno vamos a tratar de matar a este minero vampiro es minero vampiro si ¿no? bueno vamos a ver vamos a ver ya pueden pasar por ahí no ¿verdad? uno más todavía ¿no? pero yo ya les puedo lanzar el chakram chakram de espinas no en serio todavía no se los puedo lanzar hijo de la chingada vampiro de la mier aquí sí te puedo dar oh sí te dice pedacitos 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 me dio una bomba ¿no? y bueno vamos a seguir jugando un poquito más un poquito más aquí abajo hay plata y venga vamos a agarrarla oh por ahí morí por ahí ya vi que morí pero bueno vamos a seguir agarrando esto aquí abajito hay plata la plata si me sirve oh hay demonito ahora aquí abajo como lo pueden ver hay bastantes minerales en este juego es una pasada de verdad es una pasada este juego me encanta y nada y pues vamos a ir jugando vamos a ir jugando creo que este cupido no ataca eso sí no lo tengo muy claro no conozco mascotas solamente tengo esta y tengo un conejito como de indias o algo así ¿no? está bastante feo y creo que no hace nada no sé si el cupido también haga algo no sé si haya mascotas que te ayuden que pues eso estaría súper súper chingón oh sí una biblioteca secreta una biblioteca secreta una biblioteca secreta vamos a ver que nos toca en el cofre y o sea les está tocando una pasada de episodio la neta bastante épico para que no manches los convence este juego en serio está súper súper chingón nada que ver con el minecraft como pueden ver aquí hay una una trampa aquí está la activación la podemos romper con esto fácil así que vamos a agarrar esto y vamos a partir por aquí listo y bueno voy a entrar a ver que hay como pueden ver aquí hay bastante plata tampoco crean que se me ha pasado aquí la estoy viendo vamos a agarrarla primero esta platita venga me hice el pico de oro para que ustedes vieran esto como estoy minando y todo eso porque con este pico es mucho más fácil y mucho más rápido y pues mucho menos tedioso espero que no los aburra con mi episodio este de minar este juego está muy bueno lo recomiendo bastante como les digo para los que no conozcan Terraria de verdad denle una oportunidad es muy muy buen juego y bueno vamos a seguir jugando un poquito para que ustedes vayan viendo cuando vean los bosses van a flipar la verdad cuando yo los vi por primera vez no o sea fue una pasada no o sea sin pedos fue así como que wow que chingón que chingón no y venga como ven la actualización del minecraft con esto de los lobos yo dije wow ya hay lobos ya hay lobos que chingón y por ahí me estaban diciendo le vas a poner a uno guapo le vas a poner a uno guapo y yo wow que si sin pedo se lo pongo oh 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 aquí arriba hay dinamita ¿no? me pareció me pareció ver que había dinamita o soy yo mi imaginación venga 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 aquí aquí hay una trampa como pueden ver aquí en mis pies aquí en esto hay una trampa aquí la ven es esta y por acá adelante hay otra y aquí arriba hay dinamita y hay dos rocas ¿qué es eso rojo? ¿qué es eso rojo? es dinamita ya me intrigó ya me intrigó bueno primero que eso quiero ver el cofre que es lo que hay en el cofre es lo que queremos ver todos y vamos a ver vamos a ver vamos a ver antes que nada vamos a bajar por aquí estas estas que están aquí las puedo levantar fácilmente sin pedos me la puedo llevar a mi casa no lo voy a hacer pero bueno wow me dieron el doble salto oh si hasta que me dan algo bueno vamos a llevarnos todo lo que nos quepa que ya tengo el inventario lleno de caca y bueno vamos a tirar esto lo podemos conseguir fácilmente lo de las trampas esto también lo vamos a tirar vamos a tirar estas cositas y bueno vamos a agarrar esto para invocar en el siguiente episodio el ojo de cazulu con este se invoca esto y estas cositas no sirven para un carajo pero las vamos a llevar voy a agarrar el martillo me quiero hacer el martillo yo adoro porque este martillo es una porquería de verdad como me choca me molesta coño de la madre what que pedo con estas mamadas esta un poco bugueado eso de de pasar cosas en este terraria pero bueno aquí lo tenemos vamos a agarrar el cofrecito este para ponerlo en nuestra casa voy a poner puros cofres de los que vaya levantando de oro para ahorrar materiales y todo eso y bueno vamos a subir un poquito a ver tengo bloques obviamente tengo bloques el h no me sirve ahora mismo para nada así que vamos a subir por aquí que pedo no puedo poner ahí what no puedo subir perdonen perdonen que me quedo un poco callado pero me quedo un poco desconcentrado y bueno no puedo seguir comentando así me quedo así como que what que está pasando que onda bueno ya rompimos una y miren es el tarto doble lo que acabo de agarrar ese botecito te da ese salto doble ok bueno vas agarrando a bastantes objetos random que solamente puedes encontrar en las cuevas o así en los cofres este wow aquí hay bastantes cositas en los cofres este estos ocultos y bueno vamos a ver que es eso rojo que está aquí arriba que tengo esa duda según yo es como dinamita no vamos a ver vamos a ver si no me explota y me mata esto que es esto rojito que es bueno vamos a utilizar algo que no nos sirva mucho por ejemplo el hierro ya no lo vamos a ocupar mucho explosivos si eran explosivos los que agarré bueno pues nada no eran explosivos y vamos a matar a estos esqueletos que hay aquí estos son los esqueletos de este juego como pueden ver nada que ver con minecraft estos son los esqueletitos de aquí bueno vamos a matar estos vamos a matarlos que no debe ser tan difícil ahora mismo con este arma que traigo y bueno joder con el slime uy uy que me mata ay me envenenó el vato que onda no está bastante bien este juego bastante bien planteado y bueno venga está sonando mi celular no sé que hongo bueno vamos a romper para empezar esto y esto que me está jodiendo la mother y vamos a abrirle a estos vatos para que pasen ya de una buena vez vengan vengan muerte 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 con esta arma la verdad es que no tengo nada que temer el chakra de espinas es para mi gusto una de las mejores armas de verdad por su velocidad y por su rango de ataque ya no puedo levantar plata de tanta que traigo se acabó el tiempo bueno vamos a tirar estas semillitas y vamos a levantar esta plata que nos quedó aquí que no es tanta y bueno oh aquí bastante oro no lo puedo dejar oh ese güey trae un casco de minero que chingón ojalá me lo soltara joder con los putos slimes cabrón muerte muerte y no me dropeo el casco no me dropeo el casco me dropeo una bomba y los slimes estos negros como me chingan porque no se ven bien de verdad como me joden los vatos estas rocas que están aquí era lo que activaban las trampas activa la trampa y te cae esa roca y te mata directamente o sea traigas la armadura que traigas te mata te parten dos ¿no? y bueno vamos a agarrar este oro y pues yo creo que por aquí iremos dejando el episodio vamos a regresar a nuestra casa después de agarrar este oro y por ahí vamos a finalizar con este episodio como les digo si quieren que siga grabando como mino si no les aburre mi forma de minar que pues yo pienso que es aburrido ver a alguien minando simplemente ¿no? o sea este juego no es tan aburrido estar viendo minar ¿por qué? pues porque hay bastantes cofres ocultos y pues eso mola bastante y gusta ¿no? y bueno levanté el oro parece que no hay nada más por aquí joder hay una de mobs pero buena y bueno vamos a dejarlo por aquí ¿no? ahora mismo lo que voy a hacer es que voy a agarrar voy a agarrar y ponerme el espejo y vamos a casa y listo esta es mi casa por ahora no tengo nada como pueden ver todavía este güey ni siquiera se viene a vivir aquí porque no tengo pared ni antorchas y bueno lo que vamos a hacer ya tengo la armadura de hierro lo que vamos a hacer ahora mismo es agarrar aquí y sacar esto y nos vamos a subir la vida antes de terminar el episodio ¿no? para que vean que ya voy a tener mi vida máxima supongo joder 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 puta madre esta bugueadisima horrible eso si esta muy feo del juego pero bueno fuera de eso todo esta genial y venga vamos a ponernos uno dos tres cuatro cinco seis siete listo esa es la vida máxima simplemente eso y pues nada los corazones los podemos vender a muy muy buen precio y pues nada no nada nada me tiene que llegar por ahí otra visitante que cuando me subo los corazones llega y bueno un slime este slime es bastante más fácil de matar los mobs arriba son los más fáciles de matar y bueno pues nos vemos el Mr. Meta Joe si te gustó el video like favoritos y comentar y pues si quieres que grabe como mi simplemente me dejas en los comentarios o me apoyas con un like si te está gustando la serie me gustaría que me regalaras un like por favor ya basta de pedir likes likes para que ya me calle y se termine este video bueno el Mr. Meta Joe hasta la próxima yo yo Un saludo.